El jueves 19 de octubre y como parte del ciclo de teatro en la UNAJ, se llevó a cabo en nuestro auditorio una función de la obra Juegos, por parte de la compañía de teatro integrado Verte Volar. Esta actividad, gratuita y abierta a la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. La experiencia fue muy enriquecedora, se lo vio a los actores dinámicos en un contexto de respeto con el espectador muy rico, en donde pudimos desplegar tranquilamente todo lo que venimos jugando y trabajando hace años, hace tiempo también, y bueno, esta obra la trabajamos hace ya dos años, y se sintió eso, un respeto, un clima riquísimo de vínculo y de importancia del hecho de hacer teatro en la universidad. En lo cual estamos totalmente agradecidos. Nosotros nos presentamos en festivales, en otras universidades también, siempre en hospitales, siempre con un formato social, nosotros hacemos teatro integrado y que fomenta la inclusión social, entonces lo que establecemos con cada una de nuestras obras es generar un vínculo con el espectador, que genera una conciencia social constante, en donde acá se vivió ese vínculo de transformación. Ese ida vuelta con el espectador, en el momento en donde empezamos a preguntar, nos mostraba también las necesidades tanto del espectador como nosotros de actores para poder desarrollar un teatro más colectivo, un individuo más colectivo, un sujeto más crítico, más presente y empoderado de sus derechos. Ya hablamos de otras cuestiones más que de teatro, cuando hacemos teatro, entonces se los veía plantados dentro de sus derechos como todos universitarios, y tiene que serlo, alimentándose de lo que dábamos y nosotros alimentándonos también creativamente, alimentándonos hasta espiritualmente de una cuestión de un ida y vuelta de lo que brindaba el espectador a la hora del respeto total a lo que estábamos haciendo, que es nuestro objetivo, que haya un ida y vuelta constante, y eso pasó. ¡Gracias!